Hola gente, comenzamos con el Acto 2 de Call of Duty Modern Warfare 3 Zombies. La primera misión del Acto 2 es Entrega el mismo día. Para esta misión necesitamos completar un contrato de entrega de carga, destruir el helicóptero enemigo que persigue al camión de entrega de carga y luego de completar la entrega de la carga, destruir el vehículo de entrega de carga. Gente, esta misión es bastante complicada de hacer. En solos hice tres intentos y no pude destruir el helicóptero enemigo que persigue al camión de entrega de carga. Así que les recomiendo que entren, si no tienen con quien jugar amigos, que entren con Randoms. Comencemos con la misión. Para esta misión vamos a necesitar localizar un contrato de entrega de carga, así se ven en el mapa. Recuerden el icono para que los localicen más rápido. Ese contrato, cuando lo adquieres, nos marca una ubicación en una gasolinera donde se encuentran cinco mercenarios que tienen que eliminar, abrir la puerta del garaje donde está el vehículo de entrega, lo tomas, inmediatamente lo tomas y sales a la carretera para entregar la carga. Empieza un helicóptero enemigo a perseguirte. Así que te recomiendo que uno de tus compañeros de equipo conduzca mientras tú le disparas al helicóptero enemigo. Una vez destruido, solo tienen que entregar la carga. Y si estás jugando con Random, cuando tus compañeros, cuando la carga sea entregada y tus compañeros se bajen a buscar la recompensa, aprovecha ese momento y destruye el vehículo ya que no sabes si ellos lo van a tomar, porque si lo toman, no vas a poder destruir el vehículo. Tienes que destruirlo cuando ellos se bajen del vehículo. Una vez destruyes el vehículo, la misión estará completa. No olviden suscribirse para más misiones. ¡Hasta el próximo video! ¡Hasta el próximo video! Tiene que ponerse al día...